en las redes sociales, chica que vende aguacate. Se ha vuelto viral una joven dominicana que para poder costear sus estudios decidió vender aguacate en la calle del Gran Santo Domingo. Jeremy Cleotilde, wow, qué nombre. Dios bendiga a la mamá. Torres es la joven quien dio de qué hablar en las redes sociales y que generó diversos comentarios de intereses en los usuarios por brindarles ayuda. El diputado y comunicador Bolívar Valera, el boli, acudió al lugar y consiguió las suyas al tiempo que llamó a la gente a colaborar con la causa. Aclarar primero que esta cuenta que ustedes ven ahí es una cuenta falsa que le crearon de una vez a la muchacha, increíble. República Dominicana. Buscándosela atento a gente. Y entonces ahí vemos la foto con Bolívar Valera, el boli, ¿verdad? El diputado por la provincia Santo Domingo. Vamos a ver, bueno, no sé si la... Pero le pagó la graduación ya. Esa fue una de las críticas que se le dio a la gente. O sea, los que quieran participar... Él le compró lo boca, de verdad, pero... Y subió para que la gente vaya a comprar, pero no hizo como 20, yo te va a costear todo. Vamos a llamar a la gente para que haya comprado. Sí, quien sí lo hizo a través de sus redes sociales fue Santiago Matías, que puso que quien sea que le puede enviar la información de la joven para hablar y pagarle todo eso. Lo puso ayer. Él lo dijo así que alguien que la conozca, que me haga llegar su información, que le vamos a que todo eso se lo vamos a pagar. Señores, no es que no es tanto darle dinero, sino buscar la manera, también pagarle eso y hacer un negocio. Patrocinadores. Sí, un negocio, hay que venda jugo y venda cosas, aguacate. ¿No entiendes? Por lo que no venga usted y se tiene una foto, usted pudiendo ayudar. Una foto y quedó aguacate. O sea, que Bolí debió ayudar más a la muchacha. Pero hay que ver si se lo dio anónimo también, porque cuando viene a ver, pero es muy criticado, por eso es que hay que dar la cosa en público, porque te critican de una vez. No, 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 toma, ven, ahí quedan aquí, toma, ve, ahí hay 100 para... No, era efectivo, voy a ayudar, es que lo que te hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Tiene computadora, tiene esto, y yo. Parado, la toga, cuánto cuesta la toga, a ver, eso va de mi parte. Que todavía quedan gente que ir a superarse. Tú sabes, porque no está el mundo que se pone a hacer eso, vender aguacate, así, ahí, sola, empezar desde cero, que no está el mundo que lo compra, que no está el mundo que sepa hacer lo más ahora en estas condiciones, y que el anhelo que ella tiene puede lograr su graduación, de llegar a ser alguien a vivir, quién sabe qué más, y no tiene vergüenza. Que mucha gente dice, no, yo no voy a hacer eso, porque si me ven, y se dicen por ahí mío de esto y lo otro, pero eso es realmente como decíamos ayer, que hay jóvenes que son ejemplos, que tienen que tomarlo más en cuenta, para que así los que nos están viendo y los que lo ven sepan que sí se pueden lograr las cosas. No, y que son pobrecitos, yo llevo una casa apestada, a mí como lo vivía allá. Sí, está muy bonito, pero llevo una casa apestada, yo llevo muy pobrecito. Tienen que ayudarle con eso, una graduación, eso es parte del alma, que tenga que vender aguacate. Y, ¿no pasa, y? Sí. Gracias por ver el video